Sí, pero lo puedes ocupar, todo, ¿no? ¿Todo? Sí, porque aparte puedes ponerlo aquí. Y mira, esta es la... ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Dónde estaba esta? En la bolsa. En la este. ¿En la churky? Oh, creo que es el churky flavor. ¿Por qué en la caja de...? ¿Dónde está? ¿Sí? Sí. ¿En la charola? No, estaba en la caja esa. Es el sabor. Pues este... ¿Por qué no tiene sabor? No, porque va a quedar quizás salado la salchicha y eso. Quiero que lo prueben. Hay unas cucharas para que lo prueben más o menos cómo queda. Porque ya todo está... Ok. ¿Así nomás? Ajá. Por favor, agárrate. Sí. ¿Quieres probar? ¿Está caliente? Sí. Dame un poquito así. Ajá. Está bueno. ¿Está bueno? Ajá. No tiene mucha sal, nada. Está bien. Más de este, ¿seiche? ¿No? Un poquito más de seis. ¿Verdad? Ajá. Sí, eso es lo... Este, cuando... Este, le estoy poniendo más. Ok. Pues son casi como dos cucharadas. Sí, pero... Ajá. O cucharada y medio. O cucharada y medio. O cucharada y medio. ¿Ves cómo? ¿Qué? Le puse así, solita, sí. Me levantó. Y como una y media quizás. ¿Le pongo más? No, está bien. A mí. Bueno, yo no sé. Tienes que probar. Sí. Así está bien. Ok, ahora ya todo esto... A la basura. A la basura. Eso también lo vamos a ver. Es esto para otro guiso. Para otro guiso. Ya no sé, a otro guiso.